¡Suscríbete al canal! Y ves que un vehículo impacta contra un árbol y ahí hay un incidente y tú como bombero, como paramédico de nuestra Venezuela, ahora prestado a Estados Unidos, decidiste pero sin pensarlo dos veces lanzarte de tu vehículo a salvarle la vida a esa persona. Cuéntanos cómo fue. Bueno, pues sí, Carla, para comenzar, pues yo quiero agradecerte por este espacio que me estás dando y agradecer a toda su gente, a todos aquellos que de una u otra manera me están apoyando. Sí, seguramente. Bueno, ese día fue algo que Dios quiso que pasara y yo estuviera ahí, ¿no? Yo estaba ahí y venía del trabajo, venía del trabajo y me encuentro con un escenario totalmente fuera de lo normal. Estaba aquí un carro incendiado en su parte frontal, libre de combustión. Ajá. Tú eres el de la camisa morada, ¿cierto? Sí, yo soy el de la camisa morada. Casi no te escucho, ya va. Dame un segundo. Ajá. Recuerda que tenemos el tiempo y queremos oír la historia. Entonces tú venías manejando y decidiste bajarte porque viste que esta persona estaba involucrada en este incidente. ¿Y qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Por qué reaccionaste tan rápido como para intentar sacarlo de allí? Sí, rápidamente yo me doy cuenta de que hay un carro incendiado, no veo entidad de seguridad del Estado, no veo policía, no veo bombero. Yo dije, esto acaba de ocurrir. Y entonces en ese preciso momento a mí se me prende algo dentro de mí, esa esencia de bombero. Yo digo, algo está mal, algo está mal. Y le digo a mi compañero Raúl, párate, párate, vamos a bajarnos porque aquí algo está mal. Y sí, efectivamente bajo rápido de mi vehículo y me acerco al vehículo y meto las manos por el vidrio y veo que hay una persona pidiendo auxilio. Enseguida, pues bueno, ahí yo llegué y busqué la manera de cómo hacer la extracción, partir el vidrio, buscar cómo la manera y eso fue lo que nosotros hicimos, ¿no? Para mi sorpresa yo veo que dentro del vehículo hay fuerte temperatura y también están chispas, ahí derrame de combustible, líquidos inflamables, aceite, entre otros. Y yo, señores, aquí hay que hacer algo muy rápido. Y para mi sorpresa yo veo que la persona, el masculino tenía una laceración aquí y una herida muy comprometedora, sí, en el cuello, muy comprometedora. Y entonces me tocó, me tocó. Pero además tú también sabías cómo sujetarlo en todo caso, ¿no? Por tu experiencia y por eso decidiste sacarlo del lugar. Sí, sí, sí. Yo llevo 11 años, yo hice 11 años de bombero en Venezuela, soy TCU en emergencia propietaria, también paramédicos. Y sí, pero ahí en este caso estaba en el peligro. Él estaba en el peligro que acechaba, eran tres cosas. O sea, eran los humus tóxicos, era la temperatura del vehículo, el fuego y el líquido, líquido inflamable alrededor de todo el carro. Entonces había que sacarlo sí o sí, esa vida había que sacarla de ese carro. Cuando hablaste con los cuerpos de seguridad, ¿sabes si él está bien? Hasta ahora no, no, tienen restringida esa información, no me han dado información. Y nada, yo procedí a hacer mi taponamiento, mi mortaxis, porque estaba muy comprometida. Había muchas, muchas pérdidas de fluido sanguíneo y nada, primero la vida para mí, importante, carla. Y bueno, eso algo me salió del corazón, mucha vocación, algo que concreó por mi vena. Esa experiencia fue muy linda, de verdad que sí. Dios te puso allí, definitivamente. Yo solo le pido a Dios que ni Dios lo quiera. Si estoy en una emergencia, tú estés cerca, Nick. Cerca, Nick. Qué bella. Gracias, gracias. Gracias, de verdad. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer y volvería a meter las manos por cualquier vida, por cualquier vida que haya y que necesite ser liberada del peligro o de alguna amenaza. Yo creo que volvería a hacerlo. Yo te creo también. Además, mirá que cuando los venezolanos son buenos, son buenos. Son buenos con todas las letras y tú eres uno de ellos, Nick. Gracias, eres nuestro héroe de esta semana. Gracias a ti, gracias a ti. Muchas bendiciones, que esto se te multiplique miles de bendiciones. Gracias, Nick, una vez más. Gracias, gracias igualmente para ustedes y de verdad muy feliz por este espacio que me diste. Gracias, Carla. Tienes que sentirte muy feliz, pero por lo que hiciste. Gracias, Nick. Nick, Uzcate y bombero y paramédico venezolano. Voy a hacer una pausa. Les quiero hablar de esta promoción de Aguacate Express porque ahora, bueno, es válida, saben, hasta el 30 de junio, pero es para la gran capital. Se pueden llevar cuatro cajas small, pagan solo tres, un small es gratis. Llévense dos cajas medium, solo pagan dos, un small es gratis. Grandes descuentos en juguetes, artículos del hogar, electrodomésticos y mucho más. Válido para la gran capital, interior del país. Aplican ciertos recargos, llámelos al 305-988-1789. Sígalos en nuestras redes como Aguacate Express.